¿Cuál es la oportunidad de jugar? ¿Qué es lo que más les gustó del equipo? En general, por ser el primer partido, lógicamente, tenemos cosas que corregir, pero por ser el primer partido me doy muy, muy conforto. Lo importante es que se crearan las situaciones, pero bueno, a medida que vayan pasando los partidos esperemos concretar la que tengamos y bueno, de a poquito vamos sumando minutos de fútbol que es lo que más necesitamos. ¿Cómo te sentiste en lo personal? No, bien, bien. Trabajé bien la pretemporada, por la tarde seguí teniendo la continuidad para llegar de la mejor manera y subir el campeonato. De un cero al cien, ¿cómo está hoy cruz actualmente de cara al inicio del torneo? Ah, creo que está un 70%, creo que se trabajó en lo físico, hoy creo que fue el primer partido oficial que hicimos 90%, algunos menos. Creo que en la pretemporada no hicimos mucho fútbol, pero bueno, a medida que pasan los partidos nos vamos a sentir mejor. Seguí en un semestre muy importante, ¿qué crees? Si te dan a elegir, ¿qué elegir? ¿la copa o el campeonato local? No, los dos torneos, vamos ahí partido tras partido, sabemos que va a ser difícil, un semestre bastante cargado y bueno, tratar de llegar con chance hasta los últimos partidos y bueno, te digo, va a ser un lindo semestre. No, la verdad que no, creo que es un 4-4-2 que quiere que presionemos sobre todo en mitad de cancha y bueno, después tratar de jugar, quiere que salga jugando siempre desde el fondo también, así que bueno, la idea del juego es similar y espero que podamos adquirir lo que ellos quieren, las intenciones de ellos y plasmar a nosotros el torneo de la cancha y ser la mejor manera. Sí, sí, creo que ya nos conocemos también y eso ayuda mucho, por ahí nos faltan cosas, obviamente, un poco más de cambio de ritmo, pero creo que el balance general es bueno, más allá del resultado, creo que en el funcionamiento y sobre todo el primer tiempo, tuvimos momentos buenos. Mario, ¿cómo se viene el victorio, estos pocos minutos que tuvieron recién con respecto a la lesión de Diego Vila? No, es una tristeza para nosotros porque es un jugador muy importante, había tenido mucho movimiento esta pretemporada, nosotros lo necesitamos mucho, así que ojalá que se ponga bien pronto, que trabaje, por suerte todavía tenemos tiempo como para que se recupere y sabemos que lo necesitamos y que tiene que estar bien. Entonces, ¿resultó positivo el partido contra San Martín y una victoria para arrancar el año? Sí, sí, también es importante ganarnos, ya que es una victoria, acostumbrarse a ganar y más en nuestra cancha. Bien, bien, si bien, todavía nos falta un montón y creo que hicimos un buen partido, sobre todo que venimos a una buena pretemporada de cansancio, algunos errores nos pasan, pero nada, está muy bien y estos partidos sirven para ponerse bien a punto para el torneo de la Copa. Tuviste muchas y al final apareció el ganado. Sí, ya está un poco fastidioso, pues, erré bastante y gracias a Dios, me dio con un cabezazo porque con el piu me costó un poquito. Bueno, a nivel personal, en dos temas que pasó de Boca, que te pedía a Boca, a Sioni, que iba y venía a Silva y que al final, bueno, Nery Puntillo te pidió, o al club, puso lo que había que poner para que te quieres en el club, ¿cómo lo tomás a eso a nivel personal? ¿Todo bien? No, Boca ya pasó, ya fue, ahora estoy pensando en el club, tengo dos años de contrato todavía, me tratan muy bien, la gente, hay un muy buen grupo, personas muy buenas, el cuerpo técnico que sabe mucho, así que, ojalá que, como he dicho, que nos vaya bien como le fue tan bien al técnico nuestro ahora. Bueno, ahora, con respecto a Sioni Puntillo, técnico nuevo, con mensajes que está bajando, ¿está llegando? ¿Tiene otro parecer respecto al técnico anterior? Sí, todos los técnicos que tratan de jugar al fútbol, tiene manera diferente de jugar, él no quiere que teníamos muchos pelotazos, quiere que salgamos siempre por abajo, y se notaba que salíamos bastante, queríamos tocar, tuvimos algunas llegadas muy elaboradas, así que, de a poquito vamos a ir entendiendo lo que él quiere. Muchas gracias.